Alright, vale, perfecto, que raro se me hace grabar así, a ver, coloco esta así, vale, no os asustéis, es que estoy haciendo pruebas con la cámara porque estáis acostumbrados a verme con esa mierda de webcam y me habéis tan pixelado que creo que un día me vais a confundir con una de esas pelis porno japonesas que vienen censuradas de serie, así que, bueno, nada, vamos a ir directos a la temática del vídeo. Comentad, por cierto, qué opináis de la enorme resolución de mi Sony Alpha que tengo extremadamente desaprovechada y que cuesta más que el Fanatec que tengo ahí apalancado, que por cierto lo he quitado, lo he quitado, estoy ahora mismo donde estaba mi antiguo setup, pero bueno, hablando de antiguos setups y de nuevos setups voy a entrar directo en materia. Ayer estaba practicando el campeonato Terra Training que, bueno, que pensaba que no iba a participar finalmente en ese campeonato, pero al final me calentasteis un poco y dije, venga, ¿por qué no? Voy a entrenar un poco, vi que además había nivel y dije, ¿por qué no? Así que, bueno, me puse a entrenarlo como un loco y estaba hablando con frías ahí diciéndome que correrías por Discord y de repente el volante dejó de responder. Así es, mi precioso Thrasmaster T300 estaba dando señales de que estaba pidiendo la eutanasia. Este botoncito, bueno, esta lucecita de aquí, la de mode, bueno, no creo ni que se vea, pero bueno, no. Es más, si no está encendido pues difícilmente se va a ver. Bueno, básicamente lo que ocurrió fue que comenzó a parpadear y nada, dejó de detectarme el volante. Además me dejó de detectar varias cosas, la pedalera y los botones no, pero el giro dejó de detectarlo. Así que tuve que reiniciar, reinstallar algunas cosas y finalmente lo volví a detectar, pero bueno, la luce quedó verde y yo me quedé en plan de... O sea, muy chungo todo, no procedía. Y bueno, pues finalmente decidí que era hora de coger un nuevo volante. Lo que pasa es que, bueno, tiene un poco de trampa lo que es esto y comentando. Bueno, el volante no ha muerto, de hecho, hasta pensé en sortearlo, pero en las condiciones en las que está no tienen más mínimo sentido. Se quedará aquí, yo casi, aunque sea de adorno. Ha hecho su trabajo a lo largo de cinco años, ya. Me ha durado más que cualquier novia que haya tenido a lo largo de mi vida, así que nice. Lo que vosotros no sabéis es que yo llevo teniendo un Thrustmaster TSXW, un volante que me encanta desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se lo había prestado un amigo. Y vosotros diréis, joder, pero eres mazo de en plan de gilipollas. Porque quiero decir, el Thrustmaster TSXW es mucho más caro y bastante mejor que el Thrustmaster T300. ¿Por qué no le dejas a tus amigos el T300? Verdaderamente no son tus amigos, dinos la verdad. ¿Estás pagando a alguien para que finjas a tu amigo y le dejas el volante? Bueno, no es el caso, chicos. Lo que ocurre es que me compré el volante y fue un acto bastante precipitado. Precipitado en el sentido... Es precipitado, ya lo sé, chicos. Por favor, no os echéis al cuyo tan temprano. Me compré el Thrustmaster TSXW porque creía que era el que iban a utilizar para el campeonato del mundo de Dirt. Y me dejé mis últimos ahorros en comprarme ese volante. Pero bueno, finalmente resultó que... Me di cuenta de que para prácticamente todos los eventos en los que yo he participado utilizaban el Thrustmaster T300. Entonces me lo compré prácticamente para nada. Para nada. Porque si yo lo que busco es entrenar y que de cara a los eventos tenga un buen rendimiento, un buen desempeño, me conviene practicar con el volante que voy a tener en el evento. Y ese es el Thrustmaster T300. Así que bueno, se me quedó un poco aparcado el TSXW. Pero bueno, el T300 ya está quedando bastante descatalogado. Cada vez lo vemos menos en los eventos, aunque sigue siendo el que más veo yo habitualmente en los eventos. Volante que, por cierto, yo en su día ya pensaba que era el volante de mis sueños. Pensaba que era lo mejor del puto mercado y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, es un volante que ha sido bastante útil y que ha cumplido su vida. Pero bueno, pasamos a los juguetes nuevos. Y con juguetes nuevos no me refiero a lo del dildo de la palanca. Eso queda pendiente todavía, ¿vale? Chicos, vamos a esperar a que acabe la cuarentena. Que como pida un dildo y abra la puerta a mi madre y se encuentre con todo el cipote... Es más, lo que más miedo me da es que lo vean y no me lo den. Y se lo queden ellas, mi madre y mi hermana, ¿vale? Así que no quiero movidas raras, por favor, no os distraigáis. No os distraigáis, chicos. Os estáis viendo muy arriba. Bueno, os voy a meter por aquí unas escenas de lo que es el volante. El Thrasmaster TSX, como podéis ver, la base tiene un color rojizo bastante bonito y tiene un toque mucho más agresivo que el plasticoso Thrasmaster T300. Es bastante bonito. Además el ruido... Ese es el ruido que emite. Como podéis ver, el Thrasmaster T300 es bastante más ruidoso que el TSXW. Es notable, aunque bueno, el T300 no es nada ruidoso en comparación con uno de TG29, G27, G25... O me da igual esos volantes de cartón que se fabrican los indios en YouTube, tío. No sé, no es ruidoso. Desde luego, si te compras este volante, que no sea porque hace poco ruido. Hace menos ruido un Fanatec, todo se ha dicho. Si buscáis ruido, Fanatec, vamos, vienen lubricaditos. O sea, espectacular. Viene con escupitajo y todo. Pero bueno, la pedalera ya sabéis que es la T3PA y tengo ya varias. Y sobre todo, tengo yo la T3PA Pro. Como podéis ver, tengo varias pedaleras, varias T3PA. Ya no sé ni cuál funciona ni cuál, ¿no? Pero bueno, también tengo mi pedalera T3PA, así que voy a utilizar la T3PA Pro, que si mal no lo acuerdo, no es la que trae por defecto el TSXW. Pero bueno, lógicamente voy a seguir con mi pedalera de siempre porque es mejor que la que trae el propio TSXW. El alimentador, por cierto, me hace gracia porque es un alimentador, un sobrealimentador, es un turbo. Tiene forma de turbo, la verdad que es bastante guay. Queda muy Gucci, le da un toque bastante guay. Es un detalle que me gusta. Me gustan los pequeños detalles en estos volantes, más si te estás dejando una pasta porque este volando, cuando yo me lo compré, si mal no recuerdo, a mí me salió muy barato por diversos motivos. Ya sabéis que yo tengo una vida nocturna como Toretto en la que atraco camiones a bordo de mi Eclipse o mi Integra T3PA con motores Spoon. Y bueno, me salió bastante barato, pero vale una pasta. El volante es bastante caro. Como podéis ver, el acabado del volante es en Alcántara. No es tan nuevo el volante. ¿Os gusta la resolución de mi Sony Alpha? La verdad que está bastante guay. El aro es espectacular. El aro es espectacular, no hay palabras. O sea, el aro de Sparko, oficial de Sparko, es increíble con los bordes en Alcántara. La botonera, todo, es cojonudo. Es cojonudo, aunque no os voy a mentir. Tal vez incluso acabe incorporándole... Lo que más me gusta de este volante de momento es el aro y tal vez se lo cambie y le ponga el del Trashmaster T300 porque la base es mejor que la del T300. Tiene más fuerza, tiene un tiempo de reacción bastante menor. Pero bueno, el aro es lo que más mola. Así a simple vista, entra por los ojos muy bien. Entraría por el culo encantado porque de verdad es que es precioso. Es que dan ganas de comérselos. ¡Un bomboncito! Y bueno, el problema es que como ya os he dicho mil veces... A ver, ¿no tengo por aquí los guantes? Vaya, no voy a tener los guantes de geleto con las ganas de morir que tenía yo ahí. Pero bueno, es un volante con el que hay que jugar con guantes, chicos. Tenéis que utilizar los guantes porque es Alcántara. Como podéis ver, los bordes... De hecho, el borde izquierdo está bastante más desgastado que el borde derecho. Pero el borde izquierdo está muy desgastado. Apenas tiene Alcántara. Eso es porque más de una vez me he echado una sesión jugando sin guantes y me he quedado con la Alcántara en las manos. Te vuelves Hulk. Es espectacular. Se te queda la mano de colores. Es horroroso. Y luego no sale, ¿eh? Luego no sale. Y vale una pasta, claro. La Alcántara es un producto extremadamente caro. Así que ya sabéis, chicos. Si os compráis algo de esto, tendréis que jugar con guantes. Así que bueno, sin más dilación, no sé. Me apetecía hacer un experimento con la cámara. Total, es la primera vez que grabo delante de esta cámara y no estoy desnudo. Así que bueno, quería ver qué opinabais de la calidad de la cámara. Porque podría acostumbrarme a grabar con... El canal está creciendo bastante rápido. El canal está creciendo bastante rápido. Así que tarde o temprano habrá que pegar un salto de calidad. Grabar con la cámara es un suplicio. Y como habéis podido ver, probablemente la calidad del vídeo sea menos graciosa. Sea menos... Tal, tenga menos juego. Porque no tengo el botón de pausa, no tengo el taca. Que muchos os quejáis. Dicéis, ¿qué es ese taca que suena siempre en tus vídeos? Es que le doy a la P de pausa. Es muy complicado porque yo ahora estoy hablando, pero... Y si no sé qué es la siguiente línea que quiero decir. Me queda así. Ah, y ya me he acordado de lo siguiente que quería decir. ¿Ves? Eso no puedo meterlo en el vídeo. Entonces tengo que editarlo. En vez de darle al botón de pausa me tengo que quedar callado y luego editarlo. Eso requiere mucho tiempo. Pero bueno, quién sabe. Estoy ganando dinero con esto, así que ¿por qué no? Si algún día gano más dinero con esto, sin duda alguna podré pegar este salto de calidad y poner la cámara en otro lugar menos ridículo. No sé si se verá ahí, pero tengo un agujero en el pantalón. No se ve, ¿no? Bueno, no pasa nada. Gracias a los primers, gracias a los que me estáis dando vuestro Twitch Prime, pronto podré comprarme unos pantalones que no sean un saco de patatas cosido y podré parecer alguien decente. Quién sabe, dice por ahí la leyenda que a lo mejor hasta algún día tengo novia. Pero bueno, no me habéis venido de eso, ¿no? Vamos a ir directos a... Estoy grabando, ¿no? ¿Le has dado el botón de grabar, Alejandro Aroca García? Por el amor de Dios, dime que le has dado el botón de grabar. Vale, pues gracias a Dios resulta que sí le había dado el botón de grabar. ¡Qué microspasmo! Pero bueno, en realidad ya estaba acabando, ¿no? Ya estaba... ¡En camino, en camino! ¡Oh, my God! Ya estaba acabando, así que... Nada, vamos a pasar directos al gameplay y nada, espero que os haya gustado. No me gusta este lugar de grabación. Está por aquí el tragaluz. Ese es el tragaluz que algún día utilizaré para ahorcarme, así que tenedlo en cuenta. Y nada, pues eso, muchachos. Vamos a ir directos al gameplay para ver cuáles son las primeras impresiones de este volante. Que bueno, técnicamente no son las primeras impresiones. Pero no recuerdo cómo fueron las primeras impresiones, así que no pasa nada. ¡Las decimoquintas impresiones, chicos! ¡Hola! Pues ya estamos aquí de vuelta al modo de Entai. Y a que no sabéis qué, resulta que estaba viendo los comentarios de mi anterior vídeo y un suscriptor me ha puesto esto. Resulta que me ha pasado un manual de instrucciones del Thrustmaster T300 en el que se indica que si el botón mode y la luz se ponen en verde, que es el problema que yo tenía por el cual pensaba que estaba roto el volante, significa que el acelerador y el embrague están intercambiados. Y es verdad, están intercambiados porque tengo la T3 PA Pro y como está hecha para estar al revés, el acelerador se invierte con el embrague, que me lo dijisteis el otro día que tenía las chapitas metálicas invertidas. De todas formas, me dio problemas de dirección y tal, se desconectó, así que puede haber sido una casualidad enorme. O simplemente por este cambio de modo, por este indicativo, se me desconectó y en realidad el volante está perfectamente. Pero en cualquier caso, pues mira, ¿qué más da? Ya tenéis vídeo, tenéis clip, ¿se va a quejar alguien a que no? De hecho, aquí lo tenéis, es Víctor RS. Te dejo un enlace por lo de la luz verde, básicamente, porque tenéis el plaga y el acelerador de intercambiados y el enlace al manual. Muchas gracias, Víctor. Víctor, I want your dictator. If you're not a dictator. En fin. En fin, tenía planeado hacer un vídeo con este Jordan. Pero bueno, creo que va a quedar mejor para otro Nürburgring 5. Además, este coche, por lo menos en el mod, y es un mod de alta calidad, funciona con cambio en H. Así que lo suyo sería utilizar las levas, dado que la temática del vídeo de hoy es el volante. Así que lo suyo, dado que el aro tiene forma de GT3, sería utilizar un GT3 o algo de calidad superior. Pero Kunos desarrolló especialmente los GT3. Bueno, tiene algo GT2, pero no tiene un GT1, así que sabéis que odio los GT3. Pero voy a hacer un vídeo así improvisado, una carrerita improvisada en Nürburgring, con un GT3. Y así nos aseguramos de que va a aprovechar el force feedback y todo al máximo. Así que bueno, vamos a subirnos a bordo de este BMW Z4 GT3, que creo que va a tener un force feedback bastante a la altura de las circunstancias. Y para más, Henry, como me gusta tocar la polla, pues he puesto este vinilado de Fanatec. Porque así soy yo, soy un hipócrita. Por cierto, chicos, sobra decir que esto no me han pagado por esto. No hace falta que lo diga, ¿no? Esto es mío, mío. Y todas las impresiones que tenga van a ser mías, de esas que tampoco os gustan. Pues estas no van a ser una excepción. Es mi opinión. Ah, no, mira, está arrancando el BMW. Se está poniendo rabioso el BMW porque sabe que es mi opinión. Es la única cosa que tengo que no pertenece al banco, así que no me toquéis la polla. Me da igual si no os gusta el volante. Me da igual si no os gusto yo. Id a otro canal. All right. Así que no, no me han pagado un duro por esto. ¡Ojalá! Anda que no vendría bien tener un sponsor. Pero, ay, madre mía. ¡Ahí va! Divido a quien no ha enchufado el volante. Vale, chicos, pues lo he dicho. Mientras esto vuelve a cargar después de mi brote de genialidad. Recordaros que, bueno, esto no es un Norburg Gringo. Vamos a poner a prueba el volante. Quiero que tengáis mis primeras impresiones. ¿Qué es lo que sentiríais vosotros que estáis ahí ahorrando vuestros talegos, vuestra manteca, vuestros 500 pavos, 600 pavos que he visto que cuesta este volante en PC componentes en la actualidad? Me parece una burrada. Ya está cargando otra vez el juego. Sí, perfecto. Vale. Así que, lo dicho. El objetivo es un poco empático. Hay que ver qué es lo que vais a sentir vosotros. Que es, quiero subiros el hype. Ya os lo adelanto. El volante es la polla. Lo cuesta. Lo vale. El volante es la hostia. Entonces, vamos a ver cuáles son un poco mis primeras impresiones. Que, como no, no podían estar exentas de eructos. Y nada, vamos a entrar en materia directamente. Qué bonito es este coche. Siempre me ha encantado. No es un urbol gringo. Vamos a hacer más el tonto que otra cosa. Vamos al interior de... Joder. Es que con este aro, con este aro, las cosas se ponen más serias. O sea, es que tú te notas más metido en el juego. Honestamente, es por estúpido que suene, te notas más metido. Pero bueno, como os he dicho y no quiero faltar a mi palabra, que hay que jugar con guantes. Me los voy a poner. A ver dónde están. ¿Dónde está mi guante? ¡Hola, nene! Así que te duele al cagar, ¿eh? Bueno, venga. Pues, vamos allá. Primeras impresiones del Thrustmaster TSXW. A ver. Me gusta. Madre mía. Este aro es un verdadero Game Changer. Espero que se me escuche bien. Y nada. Levas. Correcto. Funciona con levas, como es lógico. Este trasto. Vamos allá. Bueno, antes que nada decir, por supuesto que la pedalera que estoy utilizando no es la misma que la que trae el volante de serie. Así que no vale la pena ni que hable de ella. Así que vamos allá. Bueno. De primeras el aro es grande. Es ligero. Se nota ligero. Pero el aro es bastante más grande que el del T300. Son por lo menos dos centímetros más. Calculo así, a ojo. Entonces se me hace raro. Se me hace raro. Pero está muy guay. Las levas me quedan un poco lejos. Me quedan un poco lejos las levas, chicos. Porque no sé si se habréis fijado. Pero yo tengo unas manitas extremadamente pequeñas. Esto es mi manita. Esto es un Pocophone F1. ¿Vale? No digo que esté proporcionado. No todo lo que tengo es pequeño. Por favor, chicos. El Pere también. Pero no sé. El ego lo tengo bastante grande. Como me acusáis algunos en los comentarios. Así que lo he dicho. Las levas me quedan un poco lejos. Eso no me gusta. Creo que son desplazables. Pero me quedan un poco lejos. Eso no me gusta. Las levas del T300 están más cerca. De hecho, puede que sean levas extremadamente parecidas y que estén a la misma distancia que en el T300. Pero el aro, al ser más grande, me dificulta un poco el llegar. Tengo que mover un poco las manos. Tengo que hacer así. ¿Veis? Para llegar bien. Puedo llegar así, pero estoy al roce. Da la sensación de que se me van a resbalar y ergonómicamente es un poco desagradable. Pero bueno. Sigamos. ¡Bum! Vale. Desde luego es un volante más potente que el T300. Se nota que tiene más fuerza. Está a pelo. No he configurado absolutamente nada. Esto es lo que te encuentras en cuanto empiezas a jugar. Sí, señor. Ergonómicamente, el volante quitándolo de las levas, el agarre es espectacular. Es muy bueno. Es muy bueno. Parece que es el volante el que está agarrando tus manos. A nivel de ergonomía, eso está muy bien. Si tenéis una mano más grande, desde luego, no vais a tener los mismos problemas que estoy teniendo yo. Pero oye, muy guay. Estoy acostumbrado a tenerlo con todos los volantes de cualquier... De todos modos. ¡Epa! ¿A dónde vas? Madre mía. Y bueno, a ver. Vamos a pisar por aquí. Vale. Transmite. ¡Guau! ¡Espectacular! ¿Lo habéis visto? Tiene más fuerza. Tiene más fuerza. Entonces, he intentado corregir el accidente con un giro de volante, con una velocidad y con una fuerza con la que habría corregido el bandazo del T300. Pero esto es un TXW y, de hecho, es bastante más potente. Lo que es más, yo aquí puedo subir el force feedback. Ahora mismo está al 100. No tiene mucho sentido subirlo porque va a generar clipping. Pero me lo voy a poner a 150 a ver qué pasa. Bueno, incluso más. A 200. Voy a poner el force feedback al máximo a ver qué me encuentro. El volante no puede ofrecer mucha más fuerza. Ah, se puede subir de 200. Joder, lo voy a dejar en 200 porque me va lo duro. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Esto es un canteo, ¿eh? Esto ya empieza a ser un canteo. Vamos a ver. No es que no puedas girarlo porque puedes, ¿vale? O sea, miradme. Puedes moverlo. Pero, ¡ojito, nene! ¡Agüita! Pues no va tan mal como me esperaba. No tiene tanto clipping. Pero, joder, se me está moviendo el cuerpo, tío. Te lo juro. Se me está moviendo el cuerpo de la fuerza que hace falta para mover este volante. ¡Madre mía! Pero, ¿quieres ponerte en tu sitio? Es espectacular. No tiene nada que ver, ¿no? Tiene fuerza el cabrón, ¿eh? Mira. Con todas mis fuerzas. No está nada mal. No está nada mal. Venga, voy a tomármelo un poco en serio. Voy a poner una vez más la fuerza. A 200 lo veo muy excesivo. Es demasiado. No creo que en la vida real sea así. Lo voy a dejar a... Venga, un poco más. A 150. Pero no mucho más. No es necesario. Y venga, a ver si me encuentro con alguna otra cosa. Yo os adelanto que el input es más directo que el del T300. Es más directo. Da la sensación de que te transmite las cosas antes y, además, tú se las transmites antes. Es un poco una sensación parecida a cuando pasas de un monitor de 60 Hz a uno de 144 Hz. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a estos aros tan grandes. Se me está haciendo raro. Y, de hecho, al ser tan grande, con el puño me estoy tapando un poco la pantalla al girar. Y eso me molesta. Eso me molesta. Pero, bueno, dado que es un volante mejor, habrá que hacer un vídeo de cuñaos del simracing. De que, claro, yo ahora gano porque tengo un volante mejor, ¿no? Pues habrá que hacer un vídeo comparando, ¿no? Habrá que ver qué apaño por ahí. Ahí. Es una sensación rara esto de jugar con tanta fuerza. Pero, vamos, no tiene mucho sentido subirle mucho la fuerza a este volante por lo que os digo, ¿no? Que tenga más fuerza. ¡Joder! ¿Ves? Es que me he intentado contravolantear y no he podido. No he podido porque requiere tanta fuerza que mi cerebro no está acostumbrado. Dice, si estás derrapando tienes que meter tanta fuerza. Memoria muscular. Y con este volante ya no es aplicable porque vengo de un T300. Solo voy a decir que, además, lo tengo amarrado con el anclaje este cutre que trae Thrasmaster de plástico. O sea, yo puedo hacer así. ¿Veis? Puedo moverlo. Estoy moviendo... Estoy moviendo el volante. Pero, bueno, lo suyo sería tenerlo atornillado. Pero, vamos, yo tampoco soy una persona que... Que, bueno, que desencaje mucho los volantes. El T300 sí que lo iba desencajando poco a poco. Y este, en lo que me estoy fijando, es en este pequeño detalle que no me está gustando nada. Quiero que lo veáis. Esto no me ha gustado nada, lo que acabo de ocurrir. Si yo agarro el volante y lo giro, se dobla. Uy, casi lo desencajo. Espera, voy a poner el pie ahí todo aquí. Voy a poner el pie aquí. El volante se dobla. Mira. Esto es una locura. El anclaje es malo. Esto no me gusta nada, ¿eh? Este puede ser el motivo por el cual el T300 está doblado. Siempre me lo decís en los directos. Siempre decís, oye, ¿por qué está doblado tu volante? Incluso en algún vídeo me lo decís, oye, ¿por qué está tan doblado tu volante, tío? Da mucha pena. Pues mira, a lo mejor sea por el anclaje este Thrasmaster que, joder, me ha dejado un poco acojonado porque el volante se dobla. Además, se dobla muy probablemente porque es un anclaje para el T300, pero este volante, al ser de un diámetro mayor, por ley de la palanca, le estás ejerciendo más fuerza a los extremos del volante. Y, joder, se dobla, ¿eh? Tiene holgura. Mira, no es muy difícil hacerlo, ¿eh? Mira, no estoy haciendo mucha fuerza. A ver, con un dedo, a ver. Con un dedo también se dobla, ¿eh? Y ya ves que la voz no me tiembla, no estoy haciendo mucha fuerza. No sé. Bueno, vale, eso es un aspecto un poco negativo, pero bueno, si quieres un quick release o un eje más duro, más eficaz, más robusto, te tienes que ir a Fanatec. Muy probablemente. Todo lo demás va a ser plasticoso, chinoso. Me encanta ese canal. Spinecar. Os lo recomiendo, está muy guay. Yo me lo veo de vez en cuando. Y mira que las consolas antiguas me la pelan. Pero bueno, el eje de todas formas tiene pinta de aguantar bien, ¿eh? No os preocupéis. No es que de la sensación de que... Da la sensación de que se va a romper, pero ya os aseguro que no se va a romper. Lo aguanta perfectamente. Joder. Transmite mucho más las sensaciones de cuando el coche está en el aire y esas cosas. Hasta el punto de que es que es una experiencia de juego bastante distinta. Joder, qué fuerza la tengo que hacer para girar el puto coche aquí, por el amor de Dios. Ni la séptima toda la seguida, tío. Vaya locura. Vaya locura. Y los pianos, madre mía. Le mete una hostia al volante con los pianos. ¡Madre mía! Recordemos que le he subido un poco el forcibido para notar. ¡Madre mía! Es que pegó unos golpes. Pegó unos golpes considerables, ¿eh, chicos? Está curioso. Vamos, mete el coche ahí. Está la sensación de que es más fácil calcular, porque el aro al ser más grande que el del T-300 tienes más precisión. Pero claro, el tiempo de reacción también se incrementa, porque para meter un volantazo, el arco que hacen tus brazos al girar es mayor que con el T-300. Entonces, tienes que meter más volante, por así decirlo. Es como cuando yo le subo los grados al volante o se los bajo. Es lo mismo. El funcionamiento, por cierto, por lo que he podido ver, es exactamente igual que el del T-300. Es darle al mode y a las flechas para cambiar los grados de giro y tal. Así que los que vengáis de un T-300, las combinaciones de botones para la propia configuración del volante son los mismos. Así que no tenéis que leeros un manual o veros un tutorial. Vaya vueltón, me estoy marcando, ¿eh? ¡Qué horror! ¡Uy, uy, uy, uy! Eso es. ¿Ves? Cuando empieza a patinar la rueda, además, te mete como una pequeña vibración, muy parecida a la que siento yo con el Fanatec, que ya no lo utilizo, pero bueno, lo tengo ahí apalancado, como ya os he enseñado. Y es parecida, no es tan... Es un poco más cutre, pero desde luego es algo que yo no sentía en el trimestre T-300. También recordemos que a lo mejor estoy poniendo por las nubes este volante y en realidad el T-300 no está tan distinto, pero después de cinco años, tal vez estaba bastante desgastado y había perdido gran parte de sus propiedades y de su rendimiento. No creo que sea el caso. Es un volante muy espartano. ¡Dios! ¡Dios! Dar la sensación de que el volante tiene tanta fuerza que me está haciendo cometer más errores de los que suelo cometer, ¿eh? Hasta ahí está llegando el asunto. Pero bueno, muy guay, ¿eh? Muy guay. Está muy Gucci esto. Muy guay. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Chavales! ¡Nos pegamos una hostia! ¡Bua! ¡Acidente! ¡Pla! No voy a seguir. No voy a seguir. No creo que sea necesario seguir con esta penitencia. Bueno, chicos. Yo concluyo por aquí. ¿Es recomendable comprarse el Thrustmaster TSXW? TSXW? No. ¿Pero qué estás diciendo, hijo de la gran puta? 20 minutos de vídeo viéndote ladrar sobre la puta pasada que es este volante y termines con esta mierda normal que estés solo. Vamos a ver si tienes dinero. Está muy guay. Está muy guay, joder. Yo, por supuesto que me alegro de tenerlo. Es mejor que un Thrustmaster T300. Indudablemente. Indudablemente. Pero calidad-precio lo es. Ven, esto cuesta 600 euros. Y no sé de dónde. No sé de dónde. Es un T300 con una capacidad un poco más de fuerza. Tiene un poco más de fuerza. Bueno, un poco más. Considerablemente más. Y sobre todo, soluciona uno de los principales problemas que tenía el T300 que era la refrigeración. El T300 tú le puedes poner mucha fuerza. Pero se sobrecalenta. Tengas el que tengas se va a sobrecalentar. Te lo aseguro. Da igual quién seas. Como si eres el puto el Thrustmaster. Ese volante se te va a sobrecalentar. Tienes que poner la refrigeración pasiva. Tienes que estar el ventilador funcionando. Siempre es un coñazo. Con este no. Este tiene más fuerza y va mejor ventilado. Va muy bien. El tiempo de reacción es mucho más rápido. Te pega los latigazos antes. Esta, joder, hasta me tengo que acostumbrar. El acabado es mucho más bonito. El Ares espectacular. El Ares que es la polla. Es lo que más me gusta de este volante. Pero, coño, si te paras a pensar que este volante con el Aro del T300, el de Ferrari, no cambiaría mucho la cosa. Es eso, la base más rápida, más fuerte, más tal. Pero ya está. Entonces, a mi criterio, no vale la pena. No, señor. Os recomiendo el T300. Eso sí. Siempre os voy a recomendar el T300 por encima de un Fanatec. Porque si lo reducimos todo a calidad-precio, T300, ni esto, ni Fanatec, ni pollas. Esto está muy guay. Esto está muy guay. Pero el T300 es mejor que la calidad-precio si os queréis iniciar. No obstante, si os sobran unos taleguitos, pues, hombre, estiraos un poco y comprad esto. Que imagino que para el Black Friday lo bajarán a, no jodas, lo bajarán por lo menos a 500 euros, ¿no? Porque esto lo he visto yo en PC Compatentes por 600 euros. El vídeo de hoy. El vídeo de mañana. Porque esto lo habré subido ayer. Y os lo habré planificado para hoy. De hecho, ahora haré directo y probablemente me veréis con este volante. A ver qué tal sale. Así que, bueno, una pena porque ya he pencado el Terratrain y no es el Terratrain. El campeonato es de él. Ya lo he pencado. He tenido que retirarme por los problemas que me ha dado el volante. Pero, bueno, es lo que hay. Por cierto, la lucecita, a pesar de que en teoría tengo la pedalera invertida, ahora está roja. Debería estar verde. Debería estar verde y no está verde. La pedalera sigue invertida. Así que, como antes, por cierto, que sucio tengo el suelo. Espero que no lo pongáis por los comentarios porque ya me he dado cuenta. No, no pienso aspirarlo. Por cierto, eso no solo es suciedad. Es que tengo perros. Tengo un labrador y todos los pelos acaban siempre aquí arriba. Es que, además, el suelo está rayado. Gran parte de lo que parece suciedad es que el puto suelo está rayado porque tenía ahí el puto simulador y lo he movido a los 500 kilos que pesa eso sin que esté yo subido y todo. Y, claro, pues se ha quedado un poco hecho mierda. Pero, bueno, no voy a enrollarme más que estaréis hasta los huevos ya de esta especie de videoblog. Nada, soldados. Una vez, tiki, 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 y nada. Cuídense mucho. Vale. Ah, y que no se me olvide la nueva frase del canal. Suscríbete. Sayonara. Ah, suscríbete. Y qué coño, que tengo el Twitch en la descripción y el Instagram, que es donde aviso los directos. Lo tienes en la descripción. Métete ahí, nene. Métete ahí. Si te gusta a mí lo procaz que soy, pues no lo dudes. Todos mis videos son así de asquerosos. Espero que os haya gustado. Soy Nera. ¡Adiós!